Hola, mi nombre es José Luis Capitán, soy enfermo de ELA y hoy quiero presentaros el evento Unzue y Capitán contra la ELA El evento por el que por 5 euros íntegros para la Fundación Luzón nos acercaremos más a la cura de nuestra terrible enfermedad Podréis participar corriendo, en bici o caminando Hay que ser solidarios, sobre todo en las fechas en las que estamos Feliz Navidad para todos y apuntaros